Trap 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 Bendiciones mi gente de Trapstorno Musical El día de ayer el cantante secular Residente realizó un live en Instagram con el presidente del Salvador Nayib Bukele en el cual supuestamente iban a hablar sobre el nuevo virus y como podemos prevenirlo Pero al final, Residente comenzó a hablar de temas innecesarios como la comunidad LGTB y el aborto Y comenzaron una discusión tranquila sobre estos temas, ya que Residente está a favor de estos temas y Nayib no Entonces, el cantante de música cristiana, Redimido, posteó una foto de este live y puso el siguiente mensaje Y de repente, el presidente Nayib cae en la trampa de Residente Se supone que la conversación era para traer luz en cuanto al tema del virus Pero René vino con su caballo de Troya y sacó a pasear todas sus ideologías políticas Ahora que sabemos lo que el presidente piensa en cuanto al aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo Veamos si a René le sigue cayendo bien como anteriormente había manifestado O veamos si lo termina de polarizar y lo borra de su lista de favoritos Querido René, la tolerancia es un cuchillo que corta por los dos lados A lo que Residente respondió Hermano, deja de estar confundiendo a sus seguidores Se lo digo con respeto y cariño Las preguntas fueron hechas por la misma gente desde el día anterior La charla era libre y le dio la oportunidad al presidente a expresarse libremente en torno a distintos temas sociales No es saludable el estar señalando siempre lo negativo en torno a mi persona Por más diferencias que tengas conmigo No te conozco y tampoco te deseo mal Solo que esto que estás haciendo va paralelo con el amarillismo En los medios de comunicación que nos ahoga Mi madre es fiel creyente, franciscana Y aunque no creamos en lo mismo, respeto las ideas de todos El estar divulgando información falsa es mentir De colega a colega, no termines siendo lo mismo que criticas Un abrazo, bendiciones a tu familia A lo que Redimido respondió Yo si te reconozco y admiro la excelencia de tu arte Mas sin embargo, me sentí decepcionado en ese aspecto de las preguntas fuera de lugar No estoy mintiendo, estoy escribiendo según lo que vi y escuché De igual manera, te envío un abrazo de bendiciones para ti y tu familia Que estén siempre protegidos en este tiempo Bueno mi gente, ¿qué opinan? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video Bendiciones